¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a todos a una nueva edición de noticias aquí en Canal 2. Estamos comenzando una nueva semana informativa. En el día de hoy estaremos repasando todo lo que fue noticia en la jornada y también todo lo que pasó durante el fin de semana. Como siempre los invitamos en una hora a repasar lo más importante del día en este lunes 8 de noviembre, un día que en la ciudad de Mar del Plata y en la costa atlántica podemos decir que tuvo un poco de todo en materia climática. Compartimos esta ventana del exterior, estas imágenes que nos ofrece nuestro director del día de hoy, Sergio Capra. Y lo cierto es que el lunes empezó con algunas lluvias luego de una madrugada bastante tormentosa. Eso frío también a primera hora, pero luego al mediodía la situación cambió, se despejó el cielo, salió el sol, hizo calor. La máxima de hoy fue de casi 23 grados. Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, exactamente fue de 22 grados nueve décimas a las 12.40. Usted quiere saber qué va a pasar mañana martes en materia climática, un anticipo, aunque luego sobre el final por supuesto estaremos con todo el pronóstico extendido para mañana y también para el resto de la semana. Lo cierto es que este martes espera una jornada con neblinas matinales, cielo algo nublado, fresco por la mañana, templado por la tarde, viento moderado del sudeste, rotando al este, una mínima de 9 grados y una máxima de 18 grados. Pero mientras vayamos transitando la semana, las máximas irán subiendo. Miércoles con máxima de 22, jueves con máxima de 25, viernes con máxima de 24, así que podemos decir que vamos a tener una semana bien primaveral en la ciudad de Mar del Plata y en la previa a las elecciones legislativas. Faltan nada más que seis días para definir lo que va a ocurrir el 14 de noviembre en las urnas. Por supuesto, vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con los comicios, pero antes queremos saludar a aquellos que se comunican con nosotros al WhatsApp de la producción, al 2236 80 18 98, también a aquellos que nos siguen por el sitio web www.canal2mdp.com.ar, toda la programación en vivo de nuestro querido Canal 2 y también a aquellos que se comunican a través del Facebook del canal. Y por supuesto a todas las localidades de la provincia de Buenos Aires donde llega la señal de Canal 2. Toda la costa atlántica, Miramar, Chapadmalal, Mecochea, también Valeria del Mar, Cariló, Santa Clara del Mar, Pinamar, Ostén de Tandil, Sierra de los Padres y por supuesto a los vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Y ahora sí comenzamos con todo el desarrollo informativo y como les decíamos faltan ya menos de seis días para las elecciones legislativas del 14 de noviembre y Mar del Plata sigue siendo la ciudad elegida por muchos candidatos y también por figuras políticas muy representativas de algunos partidos aunque hoy no sean candidatos para estas elecciones. Lo cierto es que estuvo en Mar del Plata el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, quien dialogó en forma exclusiva con Canal 2. Abordamos muchos temas en esta entrevista, vamos a compartir un primer segmento en el que se refirió por supuesto a la realidad del país de cara a las elecciones y también habló de su situación procesual en el marco de la causa por el supuesto espionaje de los familiares en el hundimiento del ARA San Juan. Negó todas las acusaciones, dijo que nunca espió ni mandó a espiar a nadie. Bueno, ingeniero, estamos a menos de una semana de las elecciones que pueden ratificar el gran triunfo de juntos hasta incluso ampliar la diferencia. También estamos a una semana de que se cumplan cuatro años del hundimiento del ARA San Juan y en semanas claves dentro de lo que es la causa y su posible procesamiento. ¿Cómo está Mauricio Macri? Estoy bien, estoy compartiendo la preocupación, el dolor que vive la Argentina alrededor de todas las cosas que hemos atravesado estos últimos dos años, pero sintiendo que hay algo nuevo que está comenzando, que todo este dolor trajo un enorme aprendizaje y que los argentinos le estamos diciendo basta, hago una cultura del poder oscura, perversa, una forma de gobernar que atropella al ciudadano, que no se ocupa de sus problemas, que lo abandona de vuelta en manos del narcotráfico, que lo único que le preocupa es cobrarnos impuestos y ni siquiera rinde cuentas de en qué lo gasta, que no nos dice cuál es el rumbo porque no tiene rumbo, no tiene plan. Y a todo esto le estamos diciendo basta el 14, por eso le pido a mis queridos malplatenses que vayan a votar, que más allá del dolor entiendan que la forma de transmitir que no están de acuerdo con esto, de expresar el dolor y la bronca es yendo a votar y espero que lo hagan el domingo para que comience una nueva etapa en la cual con un congreso con más diputados de Juntos por el Cambio, más senadores, podamos hacer por lo menos control de daño estos dos años hasta que arranque una nueva etapa en la cual estoy convencido que vamos a volver a gobernar y a reponer la Argentina en el rumbo correcto, haciendo las cosas buenas que habíamos hecho, como por ejemplo conectar a Mar del Plata al resto del país, generando un flujo de turismo enorme, más trabajo para los malplatenses, sumado a haberle puesto un límite a la delincuencia, haber puesto presas a miles de narcotraficantes en la provincia de Buenos Aires, y corregirlas que habíamos hecho mal para que realmente todos podamos proyectar una vida de trabajo en nuestro país y que no más malplatenses jóvenes se quieran ir a otra parte. En relación, le vuelvo a la causa sobre supuesto de espionaje, hay pruebas en la causa, ¿son las pruebas elementos de espionaje? No son, no son absolutamente, yo no espía a nadie, no mandé espiar a nadie, no usé nunca dinero ilegalmente de los argentinos, no hubo espionaje ilegal en mi gobierno y jamás tuve un informe de esos que aparentemente yo no domino porque es mi tarea, casa militar y la custodia del presidente hacen de siempre a cada lugar donde va el presidente para saber con quién se va a reunir. Pero yo no voy a opinar de eso porque no era mi tarea, mi tarea era venir a estar cerca de los familiares, tratar de acompañarlos en un momento muy triste, que después nos dimos cuenta todos que la explosión había sido casi en el momento cero, con lo cual todo lo que hicimos y todo lo que nos ayudó el mundo no sirvió de nada, pero la verdad es que tuvimos una ayuda del mundo como nunca antes. ¿Puede que la AFI haya actuado sin el consentimiento del Ejecutivo? La AFI actúa como actuvo, parece ser siempre, de acuerdo a las rutinas que hacía con casa militar, pero insisto, no está aprobado lo que dice esta gente, pero más allá de eso, yo no ordené, ni espié, ni utilicé dinero ilegal, todas las cosas que me acusa este juez que ha actuado en forma parcial, que ha prejuzgado, y que además es absolutamente incompetente, y él lo sabe, se lo dijo hasta al fiscal, que por qué tiene que investigar Dolores, algo que no sucedió en Dolores, ni yo trabajo. Y vamos a compartir la segunda parte de la entrevista al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que hizo referencia a la actual negociación de la deuda con el FMI, y también habló de una posible candidatura en el 2023. Volviendo al plano político, electoral, el Gobierno Nacional está, como todos saben, negociando la deuda con el FMI, se le preguntó en las últimas horas a Alberto Fernández sobre declaraciones suyas, que dijo que usted podría negociar la deuda en 5 minutos, y él dijo que él podría en 5 minutos si acepta las condiciones y las imposiciones. ¿Usted cree, ingeniero, que podría negociar la deuda con el FMI? ¿Vos entendés? Vos sí seguro, pero nos están mirando. ¿Qué es el FMI? El FMI son los otros países que nos quisieron dar una mano porque creían en el rumbo que había tomado la Argentina. Y había mucha incertidumbre política, porque si ganaba el kirchnerismo, el mundo comercial no se quería quedar, con lo cual empezamos a tener problemas para refinanciar las deudas que ellos nos dejaron para las que nosotros tomamos. Entonces los demás países vinieron y dijeron, te vamos a dar una mano porque está bien lo que están haciendo. Y ahí nos prestaron los 50.000 millones que ellos hablan todo el tiempo. Y con eso fuimos reemplazando vencimientos de deuda que se venían sucediendo porque la incertidumbre nos refinanciaban. Pero con un rumbo, con un plan, el fondo no está apurado por cobrar. Porque el fondo le dice, señor, yo te presté plata para que vos crezcas, para que vos tengas un país que produce, que exporta y que con esos dólares vas a pagarnos a nosotros que pusimos de la plata de los jubilados alemanes, los jubilados italianos, te prestamos dinero a vos. Entonces lo que tiene el fondo hoy es que tiene un gobierno que le dice, yo no tengo plan y no te voy a presentar mi plan. Entonces, ¿cómo va a ponerse de acuerdo? Si no le dice cómo le van a devolver la plata que nos prestaron. Entonces creo que es todo buscar de vuelta generar un culpable. El problema no es el fondo, el problema es que tenemos un gobierno que no tiene rumbo, que no tiene plan. Este es el problema grave que tenemos, que el único que hace es inventar impuestos, cepos, los hijos del cepo, porque ya tenés cepito uno, cepito dos, cepito tres. Y con toda esa cosa, ¿qué sucede? Nadie quiere invertir una moneda en este país. Y si no hay inversión, no hay empleo, entonces digo, es una locura. Lo único que hacen ellos es cerrar los aeropuertos, eliminar las líneas aéreas para que la gente no llegue a Mar del Plata y no haya trabajo en Mar del Plata. O sea, no invertir, seguir invirtiendo en Wi-Fi, en vez de pasar del 4G al 5G, estamos pasando al 0G. Mirá cómo se te corta el teléfono de vuelta. Entonces todas estas cosas que está haciendo este gobierno, es como que está enojado con la Argentina, está enojado con los argentinos. Todas las cosas que hace día a día son en contra de que el país funcione. Tras sus cuatro años de gobierno volvió al frente de todos. La ciudadanía quiere escuchar también autocríticas por parte de todos los sectores políticos. ¿Puede hacer alguna autocrítica de lo que fueron sus cuatro años de gestión? Tantas que escribí un libro. Espero que las podíais leer. Se los recomiendo a todos aquellos que tienen inquietud porque lo hice con todo mi corazón y con toda la honestidad, poniendo ahí las cosas que nos equivocamos. Y la verdad, nosotros generamos una expectativa y después nos tuvimos a la altura de la expectativa que generamos. Yo prometí hacer, para simplificar, un edificio de 30 pisos, arranqué en el tercer subsuelo, que es donde habían dejado la Argentina, y llegué al primer piso. El edificio iba creciendo, pero no a la velocidad que dijimos, no llegó a la altura que dijimos. Lamentablemente ahora con este gobierno volvió al sexto subsuelo. Pero tranquilos, yo quiero dejar un mensaje de optimismo. Yo creo que la Argentina tiene un enorme futuro porque ha habido un aprendizaje. No solo para Juntos por el Cambio, sino todos los argentinos del dolor. Nos damos cuenta que ahora rechazamos definitivamente, que nos vuelvan a decir que la solución a que no haya inflación son controles de precios que nunca funcionaron. La solución a que la carne no aumente es cerrar la exportación de carne. Nos dijeron asado gratis, tenemos el menor consumo de carne de nuestra historia. Entonces ya estamos entendiendo cuáles son las mentiras del populismo. Así que yo soy muy optimista acerca del futuro. Y créanme que también nosotros hemos hecho autocrítica y hemos aprendido de nuestro gobierno. Y las cosas buenas que hicimos, vamos a agregarle las que no pudimos hacer. Y eso va a hacer que la Argentina salga adelante, no de un día para el otro, Cristina. Esto va a ser día tras día, pero cada día vamos a estar mejor. Y eso es algo que no lo vivimos hace mucho tiempo. ¿Puede ser una posible candidatura en el 2023? Mi tarea es sostener la unidad, fortalecer a todos aquellos que quieren ser candidatos. Y me siento muy cómodo haciendo eso. Y que si hay muchos candidatos a papas, como digo yo, en el 2023, mejor los argentinos van a tener que elegir entre varios. Hay varios que tienen ganas, tienen vocación y yo los quiero ayudar. Y en el 2023 la Argentina elegirá. Pero el día después de elegir, todos tenemos que estar unidos de vuelta porque no nos alcanzan las manos ni los brazos para lograr hacer todo lo que hay que hacer para llevar a esa Argentina donde ningún joven más en nuestra historia se quiera ir. Que entre el 15 y el 19, déjame decirte, nadie se iba a la Argentina en mi gobierno. El éxodo que hemos tenido ha sido por estas políticas disparatadas, anacrónicas que han llevado adelante de vuelta a los populistas. Por último, a 6 días de las elecciones legislativas, un mensaje para los marplatenses. Sabemos que estuvo recorriendo varios sectores de la ciudad. Sí, muchas gracias por el recibimiento, el afecto. Y decirles que vayan a votar. Hay futuro. A nuestros pibes marplatenses no piensen más en irse. Porque está cambiando la Argentina. Esto nunca pasó. Lo que está por suceder nunca pasó antes. Que volvamos a tener la oportunidad de gobernar con ideas claras, con poder, con decisión y transformar definitivamente la Argentina y traer el mundo acá. No hace falta que ustedes se vayan. Así como trajimos el G20 y trajimos realmente líneas aéreas que nos conectaron en todo el país, vamos a traer el mundo entero acá para que ustedes su capacidad la puedan desarrollar al lado de nuestra familia, que es lo que todos queremos. Ahí estaba entonces la palabra en exclusiva del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Creemos que son importantes estos espacios, mano a mano, para poder dialogar, preguntar de manera abierta, con la agenda totalmente libre, a aquellos principales referentes políticos de nuestro país, que cuando son gobierno son quienes toman decisiones sobre nuestro destino. Lo cierto es que el poder lo tenemos todos los ciudadanos el día de las elecciones, para poder decidir. Por eso es tan importante que el próximo domingo, 14 de noviembre, todos vayamos a las urnas a expresar nuestro voto. Y cambiamos ahora de información. Otro de los temas que ha sido noticia en el día de hoy tiene que ver con el acuerdo que finalmente se ha conseguido para congelar el precio de los medicamentos en la Argentina. El gobierno anunció en el día de hoy un acuerdo con las cámaras fabricantes de medicamentos para congelar los precios de remedios hasta el 7 de enero próximo. Además, los valores deberán retrotraerse al nivel que tenían el 1 de noviembre. Según explicaron las principales cámaras del sector en un comunicado conjunto, en el marco de colaboración y buen diálogo iniciado en el Ministerio de Salud el día jueves último, respecto de la evolución de la economía y de los precios de los medicamentos, KM, Silfa y Coperala han manifestado a la Secretaría de Comercio del Gobierno Nacional que las empresas asociadas a cada una de las cámaras han mostrado su disposición a retrotraer los precios de los medicamentos de prescripción de todos los segmentos al precio de venta al público del lunes 1 de noviembre. La segunda parte del acuerdo es, explicaron mantener dichos precios estables hasta el día 7 de enero del 2022. Cada laboratorio asociado ejercerá la facultad de adherir individualmente a esta iniciativa. Las tres principales entidades que nuclean a laboratorios nacionales y extranjeros. Recordamos que el jueves pasado la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Felletti, y representantes de la industria farmacéutica habían alcanzado un principio de acuerdo. Les contamos además que el gobierno deberá difundir una lista de precios de referencia para un conjunto de principios activos de uso ambulatorio y además quiere impulsar la prescripción de medicamentos por nombre genérico. Esta es la noticia, en el día de hoy el precio de los medicamentos se retrotrae al 1 de noviembre y se congela ese valor hasta el 7 de enero del 2022. Y pasamos a otro ámbito, pasamos al espectáculo que tiene que ver con la ciudad de Mar del Plata. Como ya les hemos anunciado, del 18 al 28 de noviembre en nuestra ciudad se va a realizar una vez más el Festival Internacional de Cine, evento muy importante y de mucha jerarquía. Hoy fue el lanzamiento oficial en Capital Federal. A nosotros es una enorme alegría estar acá con ustedes en esta bella sala del Cine Gomón. Casi que estaba tentado en respirar profundo, contento y aliviado porque este año ha sido particularmente difícil. Venimos de años inesperados, con muchas dificultades y lo primero que corresponde es pedir disculpas por el pequeño atraso que hemos tenido hoy y por el bastante atraso que hemos tenido para anunciar la programación. Esto tiene que ver con los tiempos que hemos vivido y que estamos viviendo. Y ha sido y es muy trabajoso y difícil llevar adelante una empresa tan ardua, tan grande y tan importante como lo es la del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El hacerlo en estas circunstancias, el haber tomado la decisión como se tomó el año pasado de, pese a todo, tener una edición número 35 del Festival, el tratar de avanzar lo máximo que se puede este año tiene que ver con una decisión política, decisión política del Instituto de Cine, que es quien desde 1996, desde que se ha recuperado al menos, es el que viene produciendo el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y la decisión de su presidente, Luis Puenzo, que nos ha permitido que, así como veníamos trabajando todo el año por hacer un festival que iba a ser más online, en el cual la hibridez, que es el signo de los tiempos, tenía más acento en el componente online, y ese festival es el que se trabajó más tiempo y está hermoso. El año pasado pensamos que nos salió muy bien, nos permitió llegar a todo el país y a todo el mundo, porque si bien las películas y los eventos se ven con geolocalización, para la industria, para la prensa, y a determinadas actividades, se ven literalmente en todo el mundo, y eso sabemos que es algo que corresponde y que le hace bien al festival, desde hace muy poquito tiempo, las circunstancias vienen cambiando para bien, y hay más aperturas, hay más posibilidades de encuentro, y allí, no sin poco debate y discusión, tomamos la decisión de hacer el festival lo más presencial que se pudiera, y por supuesto, en la ciudad de Mar del Plata. Ahí estaba la palabra del presidente del Festival Internacional de Cine, Fernando Juan Lima. Y seguimos ahora con el deporte para finalizar este bloque, en instantes, nada más en menos de dos horas, aquí en Mar del Plata, Aldo Sibi se mide con Boca, con Martín Palermo como principal atracción. Imágenes del entrenamiento de Aldo Sibi, pensando en Boca, a las 21.15, recibe al Ceneis en el José María Minela, con el 50% de aforo, y con una preocupación para los entes de seguridad, teniendo en cuenta que, si bien no está permitido el ingreso de hinchas visitantes, sí podrán ingresar los neutrales. Y por eso mismo, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, la Previde, manifestó que no se puede ir con una indumentaria que no sea la de Aldo Sibi, advirtiendo a aquel hincha de Boca que decida ir a la cancha. Lo cierto es que el equipo de Martín Palermo va a enfrentar al de Sebastián Bataglia, Aldo Sibi, con la necesidad de sumar para engrosar la tabla de promedios de cara al año que viene, y Boca, pensando en una hipotética clasificación a la Copa Libertadores por la Liga Profesional de Fútbol, si bien llegó a la final de la Copa Argentina, que otorga una plaza para este certamen continental, el más importante de nuestro continente. Aldo Sibi, Boca, desde la 21.15, en el José María Minela. Y con esta información hacemos ahora la primera pausa en las noticias, muy breve, y enseguida regresamos con mucho más. Fue un segundo tan incandescente, Me sentí tan diferente Y ya no pude Comenzamos con un nuevo bloque de noticias en el día de hoy, 8 de noviembre, con motivo de celebrarse el Día del Empleado Municipal en General Poirredón. No funcionaron las dependencias públicas más allá de las guardias. Debido a la celebración del Día del Trabajador Municipal, este lunes 8 de noviembre hubo azueto en todas las áreas municipales. Desde el municipio aclararon que las dependencias que cubran labores esenciales dispusieron de guardias mínimas. En el caso de los centros de atención primaria de la salud, estuvieron abiertos los siguientes, el del barrio Ameguino, el de Batán, el Centro 2, la Peregrina y Playa Serena. Asimismo, la recolección de residuos durante toda la jornada del lunes funcionó de manera normal. El Día del Empleado Municipal se celebra en conmemoración del 8 de noviembre de 1959, cuando se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, la organización sindical que agrupa a todas las federaciones de trabajadores municipales de las provincias. Los trabajadores municipales son los encargados de garantizar la atención al vecino en diferentes áreas y tareas como asuntos de la comunidad, defensa del consumidor, cobro de tasas, mantenimiento del alumbrado público, bacheo, control del tránsito, atención de primeros auxilios, entre otros servicios. Lo cierto es que este lunes 8 de noviembre, por el Día del Empleado Municipal, hubo azueto en las dependencias públicas. Y antes de hacer la pausa, seguimos con más información para los amantes del automovilismo. Algo les habíamos anunciado, vamos a compartir las noticias que nos llegan a través del sitio web del diario La Capital, porque con invitados de lujo finalmente arranca el tributo a Fangio. El quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio será homenajeado a 70 años de la obtención de su primer título en la Fórmula 1. Mañana martes se realizará la presentación formal del tributo en nuestra ciudad, en Mar del Plata, con una conferencia de prensa desde las 19 horas en el NH Gran Hotel Provincial. Se destaca la presencia del escocés Jack Stewart, triple campeón de la máxima categoría del automovilismo. Luego el miércoles el homenaje se trasladará a su ciudad natal, a Valcarce, con la caravana abierta al público que acompañará los restos del maestro desde el cementerio hasta el mausoleo en el Museo Fangio. Realmente va a ser un homenaje muy emotivo y muy sentido e importante para todos los fanáticos de Fangio y, por supuesto, de este deporte. Previamente la caravana transitará por sitios históricos de su vida a lo largo de la ciudad serrana y luego de realizada una ceremonia en lo que será su nuevo lugar de descanso, las actividades continuarán con una exhibición de autos de Fangio y de otros clubes históricos en el Autódromo de Valcarce. Lo cierto es que estos reconocimientos a los 70 años de la obtención del primer título en la Fórmula 1 comenzaron el fin de semana en la carrera actual de Fórmula 1, porque Valtteri Voltas recibió un casco réplica del que usaba Fangio, realmente todo un símbolo, todo un homenaje muy importante que, reiteramos, va a comenzar mañana con una conferencia en el NH Gran Hotel Provincial. Ahora sí, segunda pausa en las noticias, quédese en Canal 2, que enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 Seguimos con toda la información en Canal 2 y volvemos al plano político. Durante el fin de semana, el senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lustó, estuvo en nuestra ciudad, en Mar del Plata, junto a otros referentes de Juntos, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Lo cierto es que el senador Martín Lustó, en diálogo con la prensa, hizo referencia a la importancia de la ley de coparticipación. Nosotros tenemos una comisión en el Senado de coparticipación. Creo que en los últimos 20 años se reunió dos veces, estando el mandato pendiente desde el año 96. Desde el año 96, Argentina tendría que tener una nueva ley de coparticipación. Y vos haces un punto muy importante. Argentina es la federación más desigual del mundo cuando uno toma en cuenta las jurisdicciones más ricas y las jurisdicciones más pobres. Y la idea de compensar, de redistribuir, es que todos los habitantes de la Argentina tengan el mismo acceso a bienes y servicios públicos, independientemente de donde vivan. Pero vos haces hincapié en los controles. Cuando esas transferencias se utilizan para otra cosa que brindar bienes y servicios, tenemos un problema. Entonces, las transferencias están bien, pero yo me puse a mirar otra cosa. ¿Para qué se usan algunas transferencias? Más allá de, a veces, un estadio mundialista en Santiago del Estero que parece digno del Mundial de Qatar del año que viene. O edificios imponentes para la administración pública, mientras la gente no tiene servicios básicos. Exactamente. Pero además hay otra cosa que es, me puse a mirar lo siguiente. Le pedí a un politólogo muy prestigioso que trabaja en nuestro espacio, que ahora lo vamos a ver, que es Andrés Malamud, que me dijera cuál es de todas las federaciones presidenciales del mundo las que tiene reglas constitucionales más diferentes a nivel provincia, a nivel nación. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos una constitución que, por ejemplo, te dice, voto directo, cuatro años, una reelección. Vos transferís recursos, y muchas veces hay algunos que transfieren recursos para cambiar su propia constitución y hacer reelección indefinida, ley de lemas. Entonces, hay una concepción patrimonialista del Estado. Lo que yo te mando es tuyo, no es de los ciudadanos. Y eso lo vemos en la reacción del gobierno después de la elección. ¿Qué hizo después de la elección? Empezó a distribuir ayuda social, pero no para ayudar a la gente, para ayudarse a sí mismo para una elección. De la misma manera que, ¿qué hizo la vicepresidenta? Bueno, se hizo dar una jubilación que equivale a más de 100 jubilaciones mínimas. Más el retroactivo. Bueno, entonces, lo que estás haciendo es usar el Estado para vos mismo. Y eso es parte también de lo que tenemos que revisar para que Argentina funcione distinto. Comenzamos con el último bloque de noticias. Estamos transitando el mes de noviembre, ya cada vez más cerquita del verano. Y como es habitual para esta época del año, crecen las consultas a los especialistas, a las especialistas en nutrición, para poder aprender a tener hábitos saludables en la alimentación. Fuimos a consultar a la licenciada Janina Barreto, que esto nos decía. Pero lo que está pasando particularmente es que la gente ahora con el tema de la apertura de la pandemia es como que tiene muchas más ganas de salir, más ganas de comer, más ganas... Entonces hay como un tema entre me quiero cuidar porque viene el verano y tengo ganas de disfrute. Entonces hay que buscar el punto medio, porque yo no creo que exista un plan de alimentación para el verano o un plan de alimentación para el invierno, sino que lo que existe es una alimentación saludable, sana y sostenible en el tiempo. Pero bueno, si se acercan en este momento por el objetivo, yo digo Operación Bikini, bienvenido sea porque vamos a reeducar el hábito partiendo de ahora hacia adelante. Así que sí, obviamente que se incrementan las consultas porque todas queremos estar bien y mucho también los hombres. A veces sorprende, pero los hombres se están cuidando un montón. Así que, bueno, sí, es un momento para tomar más conciencia, para aprovechar que llega el paciente al consultorio y volver a hacer esto que te decía de educación alimentaria, de no restringir grupos de alimentos, de que la comida no tiene que ser un ilícito, bien, o sea, el comer es un derecho que tenemos todos, el acceso a la comida tiene que ser un derecho y bueno, no tomarlo como algo prohibitivo, sino como aprender a comer rico, sano, suficiente, más que la porción justa, yo diría suficiente, que eso es lo que tenemos que aprender a respetar. Y por sobre todas las cosas, el movimiento, la gente se olvida de que la mesa tiene cuatro patas, bueno, y el movimiento es sumamente importante, la alimentación es importante, la hidratación en estos días de calor es sumamente importante y el buen descanso. La gente hoy descansa muy mal y eso también influye en el tema del descenso de peso. ¿Es difícil crear un hábito? La construcción de un hábito es, sí, es difícil cambiar algo, como todo en la vida, es como escribir con una mano que uno no tiene dominio, ¿no? Al principio le parece como que sale toda la letra media desprolija, pero si uno todos los días logra una disciplina, bien, y sabe lo que quiere, y elige por y para mejorar su salud y no proyectando el peso en balanza, va a obtener el resultado que realmente quiere. Los hábitos es como, uno trae incorporado el hábito de lavarse los dientes, bueno, es lo mismo, o sea, es tratar de trabajar para construir ese buen patrón de consumo y eso lleva a una disciplina, claro que sí. Muchas gracias a la licenciada Janina Barreto por estos consejos y ella hacía referencia a la importancia del ejercicio, de la actividad física y quienes sí hicieron ejercicio en el día de ayer fueron los miles de marplatenses que se sumaron a una nueva edición de la Caravana de la Primavera. Tenemos para compartir estas imágenes de la gentileza del dron de Pablo Funes para contarles que esta edición de la Caravana de la Primavera que pudo volver a celebrarse en la jornada del domingo con la presencia de más de 20.000 personas que con sus bicicletas decoradas a puro color recorrieron así las calles de la ciudad en una jornada donde sobró la alegría y también la esperanza. Con todo el deseo contenido de poder volver a disfrutar de una tradición que se realiza desde hace más de medio siglo en la ciudad, miles de personas se acercaron bien tempranito, a las 8 de la mañana a la calle Mateu entre Salta y Jujuy con sus bicicletas así, todas tuneadas con guirnaldas, carteles y banderas. Cerca de las 9 de la mañana la extensa columna de ciclistas partió desde Mateu en dirección a Independencia escoltada por motos de tránsito que iban realizando los cortes para que los participantes de la caravana puedan circular tranquilamente. Lo cierto es que miles de marplatenses pudieron volver a disfrutar de la tradicional Caravana de la Primavera, un evento que como en años anteriores volvió a teñir las calles de Mar del Plata con alegría, color y también con esperanza. Nos vamos a otro lugar de la ciudad de Mar del Plata que también representa mucha alegría, mucho entretenimiento y propuestas de todo tipo, el Paseo Aldrey. En esta ocasión vamos a conocer un local nuevo de indumentaria de niños y de niñas que tiene una colección realmente muy pero muy interesante. Somos una marca de Buenos Aires, llegamos a Mar del Plata, este es el único local ubicado en el Paseo Aldrey. Contamos con prendas desde el talle 14 para las niñas. Y para bebés también, ¿no? Sí, tenemos desde recién nacidos hasta el talle 9 meses. Después ya empezamos con el talle de bebas, que abarca desde el talle 3 hasta el 36 meses. Bien, y después de todas las prendas para los niños hasta el talle 14, decías, ¿no? Sí, lo que es niños tenemos hasta el talle 12. Empezamos con el talle 2 y terminamos en el talle 12. También contamos con algunos accesorios, zapatos. Bueno, contanos qué colores son los que se vienen para esta temporada, por ejemplo. Como tendencia de esta temporada tenemos los colores estilo, cereza, aqua, naranja, así también como contamos con los colores más neutros. Blanco, nude, beige. Bueno, los clásicos para poder combinar quizás entre un color llamativo de la temporada y un clásico como los que mencionabas, ¿no? Sí, así es. Bueno, en cuanto a calzado ya podemos ver sandalias, ¿no? Sí, tenemos desde el talle no caminantes, 1, 2, 3 y 4. Y para lo que es nenas y nenes empezamos con el talle 19 hasta el 35. Bueno, y para las nenas, ¿vemos muchos vestidos, muchos estampados? ¿Ya vienen y ya eligen su propia esprenda? Sí, los que nos comentan acá mucho es que las hacen elegir a ellas porque si no después no se lo ponen. Así que tenemos muchos estampados en cuanto a flores, mucho corazón, algunos rayados. Bueno, y para los más bebés, para los más chiquitos y para aquellos que quieran hacerle un presente, por ejemplo, a aquella mamá embarazada, ¿podemos encontrar lo que son las mantitas de apego, las mantitas de abrigo? Sí, contamos con distintas telas para las mantitas, también tenemos ajuares, algún que otro osito. Bueno, queda solo venir y conocer el local y ver todo lo que ustedes le pueden ofrecer, ¿no? Sí, por supuesto, lo esperamos en el Paseo Aldrey, Planta Alta, somos el único local en Mar del Plata. Y no quiero olvidarme de que contamos con una promoción de apertura con un 20% de descuento y 3 y 6 cuotas sin interés de las tarjetas bancarias. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a cada nuevo local que se suma al Paseo Aldrey, que además representa nuevas fuentes de trabajo en Mar del Plata y esto, sin lugar a dudas, es muy importante. Nosotros llegamos así al final de esta edición informativa. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Nos vamos compartiendo en imágenes el pronóstico del tiempo para mañana martes, también el extendido para el resto de la semana. Les deseamos a todos que tengan una excelente noche y mañana nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de Canal 2 en los diferentes momentos informativos. Gracias. Gracias.